Este, una pregunta que ya fue de la campaña, pero insisto, durante esta gestión de ninguna manera se va a avanzar en la posibilidad de tener un metro. O sea, se va a seguir con la idea de los metropolitanos en los ejes que han planteado ustedes, pero la idea de comenzar desde ya con un metro va a estar descartada. Mira, nosotros no tenemos plata para un metro. No tenemos plata para un metro. O sea, simplemente un kilómetro de un metro es más de mi presupuesto anual de inversiones. Un kilómetro de un metro. O sea, 100 millones de dólares que cuesta un kilómetro de un metro subterráneo es mi presupuesto anual de inversiones. O sea, simplemente es como si tú quisieras comprarte un Mercedes o un Lamborghini. No puede, o sea, no está. Algún día podrás de repente. Desde que estoy aquí en la mula, mis ingresos se han aumentado sustantivamente. No se puede plantearlo, seriamente. Pero ojo, si el gobierno nacional, como sucede en otras ciudades capitales con sus países, decide financiar un metro, entonces lo que nosotros hemos dicho es, bueno, hagamos el metro y si pedimos que el metro se haga en un corredor que, digamos, amerite una inversión de esa escala. Porque Lima tiene ocho corredores donde circulan, son sus grandes vías arteriales. Si yo voy a hacer una inversión en un corredor, tiene que ser en el mejor corredor. En el eje eje. ¿Qué sería cuál? Javier Prado, la Marina Fossett. Javier Prado, la Marina Fossett, sí. Ese es el mejor corredor. Además, donde la densificación de la ciudad, es decir, el crecimiento de edificios, hace que justifique un metro. Además, imagínate, bajas del aeropuerto, tomas tu metro y te bajas en el centro financiero y te bajas aquí en la mula porque puedes estar acá cerca. Claro, un promotor, bueno, promotor, digo conceptualmente del metro, me decía, Lima va a poder decir que es una de las principales metrópoles de América Latina el día que un hombre de negocios llega al aeropuerto, se suba al metro, vaya a su reunión, regrese al aeropuerto y se tome el avión de regreso. Mientras eso no pase, no puedes decir que... Y es lo que debería suceder si es que Lima quiere ser una capital de turismo corporativo. Vamos a Lima a hacer negocios. Te bajas del avión, chapas tu metro, te bajas en tu hotel de Miraflores, San Isidro, en el Westing o en el Suizo Hotel, que está ahí nomás. Bueno, diganle al grupo que se queda en el metro, entonces, este... Una co-inversión pública. Necesitas una decisión política del gobierno nacional porque Lima, repito, tiene 100 millones de dólares de inversión al año. Obviamente yo prefiero, si tengo que escoger, utilizar esos 100 millones en rehabilitar la Panamericana Sur, que lo estamos haciendo ahorita, la Panamericana Norte, que lo estamos haciendo ahorita, mantener las pistas en buen estado y hacer las obras que buenamente podamos hacer de manera razonable. Inicialmente, cuando se planteaba esta lógica que tú has señalado de cuál debe ser el eje central para un metro, se pensaba más bien en el eje sur-norte. Porque supuestamente, en términos de expansión urbana, París está viendo la ciudad. Entonces, ese es más como un tren de cercanía, digamos. O sea, si te quieres ir desde Pachacamac hasta casi la entrada... Claro, pero en términos de población, ese eventual eje tendría más demanda, ¿o no? Mira, ahí depende, ¿no? Normalmente un metro es una tecnología tan cara que debería ser capaz de moverte por lo menos entre 50 y 80 mil pasajeros hora, ¿no? Eso, para poder poner un tráfico o un tren de ese tipo, deberías tener esa demanda. Por eso es que la densificación es importante. Ahora, Lima es una mancha de aceite, como dicen algunos. Es una ciudad de un piso. No hay densificación. Y por eso es que tiene una extensión de 100 kilómetros por 70 kilómetros. Es complicado, ¿no? No es tan evidente. Deberíamos pensar, insisto, en que un metro, que es una tecnología posible, pase por donde existe una movilidad, es decir, donde los limeños se mueven, origen y destino, con mayor tráfico, mayor densidad. Y mi impresión es que, además, no es que el metro va a cobrar un sol 50, ¿no? Yo veo bien difícil que un metro cobre un sol 50. Eso no... Eso tiene que decir, porque los distritos que cruzarían en esa eventualidad son los distritos más acomodados de Lima. Hay de todo, ¿no? Y no lo más puloso. Porque el tren eléctrico ahorita pasa por Vida el Salvador y San Juan del Urigancho pronto, pero también pasa por Chacarilla y pasa por San Borja. Pero en el caso de Javier Prado, sí, pues, Surco, San Borja, La Molina, San Isidro, pues, Magdalena, San María, claro. Sí, pues. Con lo cual, digamos, una importante clase media, clase media baja, clase media, clase media alta. Claro, pero, digamos, ya para cerrar el tema, claro, eso sería como... A ver, tendría que ser metro, ¿no? Por abajo. Por abajo. O sea, este metro lo que tiene es acomodarse a la demanda, pero en la lógica que tú planteabas, el tema de los servicios públicos, también sería... Yo me imagino que el segundo eje del metro sería el otro, el sur-norte. O sea, sería esto el de Javier Prado. Bueno, ya tienes el tren eléctrico que va de sur a norte, ¿no? Sí, pero digamos. Está en un malejo, está en un malejo. Está en un malejo. Vas a tener que completar, efectivamente, con un eje sur-sur-norte. Ojo que tienes el corredor Panamericana Sur-Evitamiento para Panamericana Norte. Ese es un corredor que nosotros vamos a utilizar. Agilizar. Por ahí va a pasar el bus patrón. Lo que no vas a tener es un corredor exclusivo, porque por esas Panamericanas va a pasar autos, como es lógico. Pero vas a tener transporte público. Pero por ahí pasan camiones de carga, por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Ahí hay esa convivencia, efectivamente. Por eso el tren sur-norte va a venir, pero por ahora, digamos en los próximos 5 años, hasta que se decide eventualmente hacer un tren por ese lado, o 5 o 10 años, tú necesitas que el corredor sur-norte, Panamericana Sur-Evitamiento para Panamericana Norte, sea un corredor donde también circule transporte público. Porque ahorita hasta combis hay. Sí, exacto. Y eso pues genera una congestión muy fuerte. ¿Han hablado con el gobierno central por el tema del metro, por la posibilidad del metro? Hemos hablado con el ministro de Transportes, hemos hablado con el viceministro de Transportes, hemos hablado con, digamos, varios especialistas, incluso con algunos bancos de cooperación. La idea es poder tener una definición. Igual nosotros estamos avanzando en el diseño de los estudios del Metropolitano 2 y de los corredores. El Metropolitano 2, de la Javier Parado, va a ir de todas maneras. Va, sí, porque el Metropolitano, el bus patrón que va a circular por la avenida Javier Parado de la Marina, va por arriba. No va por abajo. Y si hay un metro, va por abajo. Entonces no es incompatible. Como en las otras ciudades, va a tener un sistema de buses que pase cada 3 cuadras. Esa es la diferencia entre el bus y el metro, entre otras cosas, ¿no? Que el bus para cada 3 cuadras. El metro para cada 7, 8, 10 cuadras, ¿no? Es mucho más rápido. Bien, bien, muchas gracias. Voy a terminar acá porque el mulero mayor, Rolando Toledo, quería decirles que esta iniciativa de abrir la información del municipio para que sea acceso a los ciudadanos, que es un piloto, bueno, que es muy saludable. Cuéntanos un poco qué cosas es lo que han hecho, qué cosas es lo que va a ser. Bueno, una de las cosas que planteó la alcaldesa desde el inicio fue, digamos, es una marca de la gestión, ¿no? Es poder tener una gestión, ella lo menciona, transparente, ¿no? Ahora, una gestión transparente implica que las decisiones de gobierno y la información para gobernar y para gestionar un municipio tiene que ser, pues, información abierta. Ya hay un marco legal, pero otra cosa, pues, es practicarlo, ¿no? Por eso es que ahora en internet tú puedes ver las sesiones del consejo. Antes eran sesiones, pues, que no tenían ese acceso. Y tenemos una calificación en nuestro portal de transparencia con la Defensoría del Pueblo que pasamos del penúltimo lugar al primer lugar entre los gobiernos regionales y locales. Y ahí está esta experiencia, ¿no? Que en buena cuenta lo que quiere decir es que todo, no toda, porque estamos avanzando por partes, ¿no? La información o la data bruta, ¿no? Es decir, sin procesar, simplemente la data que nosotros tenemos en nuestras áreas, en salud, en desarrollo empresarial o en diferentes puntos, sea una data disponible. Con lo cual ahí, desde los investigadores, desde los estudiantes académicos, hasta cualquier, digamos, supervisor fiscalizador, puede utilizar esa data bruta y hacer todos los ejercicios, modelos, simulaciones, estadísticas y lo que quieran, ¿no? Entonces, en realidad, está ahí, está ahí. Eso es algo que no se había hecho antes. Entonces, algunos tenían algunas resistencias, nuestra área informática ya lo soltó y ahí vamos. Está bien, Miguel. Muchas gracias. En verdad, éxitos, pues que todo les vaya bien, que es para el bien de todos.